Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información por los cuartos de final de la liga profesional 2021 boca juniors se enfrentará a river play el super clásico de argentina contará con un emocionante partido en el estadio la bombonera y será uno de los eventos más visto este fin de semana en todo el mundo boca no llega en un buen momento a este partido tras caer el martes por 1 a 0 ante el santos en brasil mientras que river play consiguió este miércoles un valioso empate en colombia ante el junior de barranquilla si no te quieres perder de este gran partido aquí el horario confirmado este compromiso está programado para el día 16 de mayo a las 5 y 30 de la tarde hora de argentina por otro lado comebol anunció la sede donde se jugará las finales de la copa libertadores y sudamericana el mítico estadio centenario de montevideo será la sede de las finales únicas de la copa sudamericana y libertadores el partido decisivo de la sudamericana se jugará el sábado 6 de noviembre y el de la libertadores el sábado 20 de noviembre en otras noticias barcelona llegó un acuerdo con sergio agüero de acuerdo a medios catalanes ambas partes llegaron a un acuerdo de palabra y de esta manera el delantero argentino se convertirá en nuevo jugador a su grana la comunión llegó luego de que el cun haya bajado sus pretensiones salariales entendiendo la situación económica de la institución el acuerdo sería por dos temporadas y se haría oficial a partir del primero de julio de esta manera sergio agüero deja manchester city después de 10 exitosas temporadas en la que se convirtió en el goleador histórico del club ciudadano y por último y no menos importante frank lampard cerca de dirigir nuevamente la premier league y es que este jueves la prensa de reino unido da cuenta que es el favorito para tomar las riendas del primer equipo del crystal palace según indica de telegram por medio de su edición digital la dirigencia del club ha puesto los ojos sobre frank lampard su actual director técnico roy homson acaba contrato a final de temporada y no hay intención de renovarle su contrato bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós